Me comete un error, tienes que los trapos en los pastillitas de coro Yo soy un tímido, yo soy un tímido, yo soy un tímido Yo soy un tímido, yo soy un tímido, yo soy un tímido Yo soy un tímido, yo soy un tímido Yo soy seis de la mañana, todavía no me acuerdo de nada No sé qué lo hago es como tu cara, pero me enluchaste aquí en mi cama Solo sé que la mañana te da un día, no me cuela No sé qué lo hago es como tu cara, pero me dijiste bien Y yo te quiero hacer nada